del 2003, un año antes colección Glass Life prendas confeccionadas en la Icra por motivos florales y aplicaciones son la belleza de la temporada agradecemos a Luz Olivieri por maquillar a las modelas nos acompaña Joico cuanta belleza Solari, la famosa, Pampita las chicas del Paraguay ahora a los chicos se les hace agua la boca a estas modelas vamos Brandi Julieta Brandi, la nena que se la llevan a París la lleva Jordano junto a las 100 modelos para el desfile el 25 de mayo en París un paso adelante Dolores Dolores Barreiro, la modelo exclusiva de Glass Life la acompañan las modelos vuelvan chicas vuelva Pampita vuelvan todas a la punta de la pasarela vamos que esta pasada merece otro plano son los cuerpos más lindos los que hacen soñar una foto de todas las editoriales editorial perfil de la nación de Clarín de ámbito de las revistas todas las revistas de cara de gente de Paratín un fuerte aplauso a esta modelo ¡Ya no eres vivo el bus! Ya no eres vivo el bus!